Se puede jugar desde aquí, eh, perro A ver, a ver, nunca de... ¡Qué guay, tío! Hola, cómo mola Con el camión y todo Hay infantería marca ahí, sí Ah, qué guapo, tú Se puede campear desde aquí Hay un cañón a Titán, que hay un cañón a Titán que arriba, eh Qué guapo está esto Alemanes Alemanes, marca Easy Ya en perro Aquí te matas y caes Genial Si te tiras te matas Cae un airhead, está cayendo un airhead sobre nuestras cabezas Sí, sí, está cayendo un airhead ¿Quién podría ir a por ese airhead? Yo, pero he morido ¡Vamos, mis valientes! ¿Destruido? Ah, perfecto Oye, estas ametralladoras no se pueden coger Qué guachi pistachi, tío Están cayendo suministros No, no veo lo que es con la textura Por ahí, Peña Madre mía, la que nos está cayendo, señores Aquí, cojecha Hay un tanque Hay un cañón a Titán que por ahí, ¿no? Aquí Cañón a Titán que marca Easy ¡Hola! Marca Easy Tanque pesado La siguiente va para nosotros, ¿eh? Ahí dentro de perro blanco, ¿eh? Nos tenemos ¡No! Bueno, te he visto desaparecer ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Queda un tanque Marca Easy Ligero ¡No salgáis por ahí! Os lo he decidido Ah, que solo se puede ir por ahí Pues maricón, el último ¡Viva el timing! ¡Corred! Los trozos estos de gente ¿Son a tres o o ha sido el tanque? Yo creo que esto está peor de lo que estaba, ¿eh? Ahora mismo cualquier persona con un CAR Es un francotirador Me digo más que nada porque Si os vais por la zona De algo quizás ahí ¿Tenéis suministros? ¡Eh! ¿Tenéis unos suministros? ¿Tenéis suministros? ¡Por favor! ¡Hola! ¿Me dais suministros? Ignoras ¿Quién hablo? ¿Quién hablo? Claro, ¿qué decías? Ya te he puesto Ya te he puesto un suministro Un... Un... Puta de estos Que lo que hace es pasar a mí Vaya Un puto unicornio Un puto unicornio Que te dejas salir Sí Hostia Hostia puta Rex Hostia puta Rex Hostia puta Rex ¡No! No tengo miedo Soy un soldado del señor ¡Hurra! ¡Ay! ¡Dios! Esto es lo más parecido a... No sé Algo ¡Ahomaja que he visto! ¡Ahomaja que he visto! ¡Oye señor! ¡No! ¡Es medio señor! Estamos perdiendo chicos Mi biografía La historia de mi vida ¡Ja ja 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 ja! Te voy a aguantar Espinardo Tú solo Y amor La virgen No me da sitio Para ponerlo ¡Dios mío! Ya está Puta SMH es de mierda Tío Les tengo un asco Que flipas Pues nada GG Y me mata un tío Que es por mitad De la playa Vestido de invierno Y fin de la partida Vestido de invierno